Amigas y amigos, claro que voy a la encuesta y ganaremos la coordinación estatal de Morena porque defendemos a la Cuarta Transformación, porque soy Morena y porque eso quieren las y los poblanos. Intereses ajenos a nuestro partido han soltado un rumor para querer confundirlos en sentido contrario. Es la hora de defender la democracia que ha impulsado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y el legado transformador por el que lucharemos juntos con la doctora Claudia Chembao. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Visión Política y Social.